Hola a todos y bienvenidos al Let's Play de Dragon Ball FighterZ En el capítulo anterior vimos que absorbieron a Freezer, lamentablemente Y ahora vamos a continuar con el modo historia Y para eso vamos a poner de primero a alguien débil, no sé, el que tenga nivel más bajo En este caso que esté en Shinhan, lo ponemos junto con Gohan y Picoro Porque me falta una escena con ellos dos Pero la verdad no tengo con quiénes son, ah no es Gohan y Krilin Así, así lo vamos a dejar Entonces vamos primero hacia... déjenme ver, déjenme ver porque el lado sería bueno Acá está Yamcha, quiero ir contra Yamcha Ok, déjenme ver si encuentro Yamcha por acá No, así que vámonos por aquí Entonces este... lo último que supimos de modo historia fue que Cell ya fue absorbido Las fuerzas especiales Ginyu ya fue absorbido Freezer ya fue absorbido también junto con Nappa Y ahora lo que espera es que el androide número 21 va a querer absorber tanto a Goku como a sus compañeros Entonces, en la pelea vamos contra Tenchihan, Vegeta y Cell al nivel 18 Y no recuerdo qué niveles eran los míos, pero tenemos a Krilin, Gohan y Picoro Hay un poco de lag, hay un poco de lag Ahí está, realiza un combo de 10 golpes Este siempre hace mucho Ahora de 20 Listo Y después de 30 Ah, no, no hice de 30 Ok, Krilin Acércale Ahí está, 30 golpes Ya puedo combatir Ok, yo creo que ya, ya me golpeó mucho Krilin está a nivel 10 Hacemos Kaioken y Kienzan Lanzamos todos los Kienzan posibles Y hay que mandarlo a volar No, no lo alcancé Abatido Viene Vegeta Vamos a cambiar por Gohan Ok, malita sea Venga Picoro, derrotalo Cañón y Aza especial Listo, abatido Ahora sigue Cell Creo que mejor me lo enfrento con Ultra Gohan Aumento de nivel 1 Rayo, 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 rayos Más 5 Jajaja Listo Bonificaciones Sí Picoro sube nivel 15 Krilin a nivel 11 Vamos bien Ahora sí vamos contra Yamcha Porque posiblemente hay una escena con Yamcha Es con Yamcha O con Gotenx O contra Gotenx No recuerdo bien contra quien era Se ha activado la vinculación de Picoro Entonces vamos aquí Ya apareció otros clones Igual nos va a servir Vamos a ver No, no hay escena Entonces es con Es con Gotenx Con quien tengo que combatir Entonces Vamos a pelear contra Yamcha Krilin y Trunks a nivel 18 Mientras de nuestro equipo tenemos a Krilin a nivel 11 Gohan a nivel 15 Y Picoro a nivel 15 también Me faltan Lo que estaba revisando de las escenas Me faltan Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho escenas me faltan Pero hay varias en las que ocupo Que Goku y... Tanto Goku como Vegeta sean Super Saiyajin azul Pero pues todavía no es posible Y no sé si pueda ¿Kaioke? ¿Kaioke? Me encanta el... La canción de este escenario Oh, maldita sea Yamcha Ok, viene Krilin Vamos a cambiar Porque lo tengo ya debilitado Por Picoro No recuerdo cuál es el movimiento Déjenme ver Granada Infernal Cañón de As especial Granada de Luz Había uno Había uno... Había uno distinto Pero bueno Ok, se está trabando feo Pero bueno Hay que mandarla a volar Malita sea Vámonos Fuera de la plataforma Vamos con Gohan Nivel uno Nivel uno Nivel dos Nivel dos Tres Tres Cuatro Cinco Todavía hay más Tres Seis Ok, Tron Quiero ver hasta qué nivel llega Siete Ocho Siete Nivel siete Nivel siete Nivel siete Es el máximo Ok, entonces Gohan tiene siete niveles Pensé que tenía más hasta el diez Creo yo Pero bueno Krillin Recupera la salud No completamente Pero Ahí va Sube de niveles Eso sí Eso es bueno Lo que sí es que voy a tener que cambiar de personaje Porque Krillin No creo que me aguante un combate más Ese es el problema Entonces Si Majin Buu Me falta escena con Majin Buu Con Kid Buu más bien Está bien lejos Es el problema Es Vegeta Krillin Voy a quitar Krillin Voy a ponernos siete en Shinhan Me espero a que Gohan y Piccolo sean diecisiete No, mejor no Lo cambiamos Ponemos a Goten Si Ponemos a Bueno Vegeta No Así ¿Cuál es el camino más corto? Uno Dos Tres Uno Dos Por acá Ok, tenemos nueve minutos Tenemos que apresurarnos a llegar contra Kid Buu Entonces todos están nivel dieciocho En esta ocasión tenemos a Ten Shinhan a nivel nueve A Yamcha a nivel once Y a Gotenks a nivel quince Entonces en el peor de los casos Voy a depender completamente de Gotenks Porque van a recibir bastante daño Tanto Ten Shinhan como Yamcha Entonces vamos al siguiente combate Entonces vamos al siguiente combate Ok, contra Krillin se está trabando esto Esto es un tutorial Similar Porque venga estamos grabando Ok, ok Ya puedo empezar el combate Como me golpea primero, malo sẽ Venga A ver si me salen nuevos combos Pero no, comúnmente ya no me salen nuevos combos Ok, vamos a utilizar el Kikoku Listo, abatido Y ahora viene Gohan Vamos a utilizar a Chaos Muere No sé qué pasará si le aumento otra vez esto a 3 Vamos a ver, le aumento a 3 Ok, no quiso, no quiso Como ya utilicé a Chaos Ah no, si es el máximo Kikoku Vamos con Yamcha Abatido Ahora viene Nappa Venga, vengate Por favor Yamcha Vengate de lo que te hizo Nappa Ah, todo cerca Ataque de lobo solitario Y con eso va a ser Keo Misión completada Final destructivo Ok, Tenchihan sube nivel 10 Gotenx nivel 16 Oh, y más niveles Tenchihan al 11 y Yamcha al 12 Cabe recordar que le añadí un nuevo ítem Para subir experiencia un poquito más fácil Así que por eso están subiendo de nivel más fácilmente Pero bueno, vamos contra Majin Buu Y tengo que poner Se está trabando feo esto Tengo que poner a Vegeta A Krillin Y el tercero puede ser aleatorio Vamos a dejarlo así Nivel 25 Creo que lo voy a de Yamcha Vamos a poner a Goku Vamos a ver si hay una nueva escena Si carga doble Entonces sí Sí, sí va a haber algo No, no, no No, no No ¡Suscríbete al canal! 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 rápido el problema es que me confié no miren el nivel de los personajes Vegeta, Yamcha y Cell están al nivel 22, mientras yo tengo a Majin Buu a nivel 10 Shin Shin Han nivel 11 y a Gohan a nivel 16 estoy en un grave apuro así que espero que no me vaya mal se trabó la mierda, está bueno, ya se recuperó oh maldita sea explota sí, ya le pega no Majin Buu pégale muy bien, pégale perfecto explota Majin Buu muere ok, vamos a cambiar de personaje no, con Shin Shin Han vamos a ponerlo que se ponga más reñido el combate entre dos super amigos ok, Yamcha no va a durar mucho al parecer no va a durar mucho listo listo murió Yamcha ahora sigue Cell vamos a utilizar un combo a ver si me sale a ver si me sale no estoy seguro Ten Shin Han y Gohan jaja excelente aunque no le bajé mucho pero con esto lo tengo que matar no lo maté pero bueno con eso con solamente expulsar el Ki fue derrotado Majin Buu está el nivel 12 junto con Ten Shin Han y Gohan y 17 hay que tener hay que tenerle cuidado con Gohan que no sobrepase el nivel de Goku ¿por qué? porque pues no me gusta tener a alguien más fuerte que Goku pero bueno ahora vamos contra Goku vamos a ponerlo ¿quién más tiene? trae a a Nappa y a Yamcha no se ha recuperado de todo Vegeta pero vamos a poner así el equipo ok vamos al combate todos están a nivel 22 Goku Nappa y Yamcha los clones y mientras del equipo rojo tenemos a Vegeta a nivel 16 a Goku a nivel 17 y a Yamcha a nivel 12 espero que me alcance el tiempo porque todavía falta la la escena del cuando termine este combate porque seguro algo va a pasar ojalá ya pueda tener a Super Serial Jim Blue pero lo dudo se trabó esta mierda otra vez me espero me espero que ya está listo aumento el Ki ahí te van a ver para qué con eso será suficiente no con eso no aquí mero ahí va combo 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 toma si me salió ahora sigue Nappa vamos con Vegeta con Vegeta está más difícil hacerlo más complicado lo voy a intentar no está muy complicado pero bueno voy a eliminarlo voy a eliminarlo aquí si es que me deja ahora viene Yamcha lo ponemos contra Yamcha no me sé ningún combo bueno de Yamcha eso sí voy a intentar igual que el mismo que el de Goku no es muy distinto es muy distinto venga su madre lo que me bajó ok 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 cuidado Vegeta listo Goku a nivel 18 y Yamcha a nivel 13 y Vegeta subió a nivel 17 ahora vamos a ver qué va a pasar ¿qué va a pasar? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! número 21 está atrayendo a goku para que vayan hacia ella y se libre en un combate en el que pues ojalá no sean devorados por número 21 y aquí termina o miren número 21 aquí está jaja y este mapa está chiquito y de un solo camino a fuerzas tengo que pasar por cada uno de ellos pero bueno eso va a ser el siguiente voy a ver si me alcanza algún evento de vinculación a ver cómo era allá no era con goku vegeta no hay picoro si hay con picoros y ahí vamos a ver que está acá y no hay dos 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 Eso es lo que es importante. Por lo tanto, ahora... ...es un poco más rápido. Así que... ...es un poco más fuerte. Y también sentir cómo... ...cómo me puede pelear. ¿Tenemos de Gohan? Sí, sí, sí tenemos de Gohan. Vamos a verlo. Chau que estas cosas así... ... ¿No? ... ... ... ... ... ... ... Pobre Gohan Sorprendido Por la manera de pensar Porque siempre piensa En Pan Eviden Y pues bueno Ahorita hay que pensar De que el número 21 Está haciendo un desmadre Y tenemos que detenerla De Krillin No, no la hemos visto Según yo no hemos visto La de Krillin La fase de cada vinculación Se activa cuando el personaje Llega a un nivel determinado Pero bueno Aquí tenemos otro de Yamcha Digo, tenemos uno más de Yamcha ¿Qué? 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 entonces por qué a cierto nivel de que vamos subiendo el nivel de personajes en que determinado nivel nosotros activamos un evento de vinculación entonces son muchas fases son siete fases tenemos de ten ching ha de majin bu y de gotenks no entonces vamos a dejar para el día de mañana el de ten y han y majin bu entonces en el siguiente capítulo de dragon ball fighter vamos a recorrer este caminito como de la serpiente y nos enfrentaremos en combate contra android de número 21 que está a nivel 35 entonces espero que me puedan seguir acompañando ya nos queda poco nos queda unos que 34 capítulos para terminar el arco del saiyajin y pues espero que les haya gustado el capítulo denle like comparten y nos vemos hasta la próxima adiós